Vamos a seguir con música, le vamos a poner más ritmo a Elegidos. Se viene Hernán y su impacto suena. Ahora, el Elegido, vamos. Homenaje a José María Llanos. Ay, amor, no te imaginas cuántas noches soñé contigo. Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño. Ay, amor, no te imaginas cuántas noches soñé contigo. Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño. Es tan cruel la impotencia y el saber que aún no te das cuenta. Que de ti estoy enamorado, y que tú eres mi destino. Yo buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo. Para beber la miel del amor, y así sentirme vivo. Yo buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo. Para beber la miel del amor, y así sentirme vivo. ¡Haz que suene ese acordeón Hernán! ¡No, no, 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 no! Y así sentirme vivo. ¡Suscríbete al canal! Te conocí y cuanto menos lo pensé te di mi vida Llegaste a mí como un ángel iluminando mis días Y poco a poco me he enamorado de tus bellos ojos Y con tus besos he llegado hacia la luna Y tu amor se ha convertido en mi locura Para mí eres tú, mi vida, mi verdad, mi sueño hecho realidad Mi amor incondicional, como vos no hay otra igual Eres mi felicidad, no te cambio por nada Sos el amor de mi vida Para mí eres tú, mi vida, mi verdad, mi sueño hecho realidad Mi amor incondicional, como vos no hay otra igual Eres mi felicidad, no te cambio por nada Sos el amor de mi vida Por siempre te voy a amar Música Señores Hernán y su impacto con nosotros Amigo, bienvenido ¿Todo bien? Tranquilo Maestro Señor Señor Vos el hablador Vení amigo ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tranquilo porque al aire sales Bienvenido, gracias por estar Feliz primavera también Igualmente para todos ustedes ¿Cómo han recibido? ¿Laburo? ¿Recibido bien? ¿Con laburo digo? Sí, señor Estamos todo el fin de semana ocupados ¿Dónde, por ejemplo? Por suerte ¿Tenés ahí la rutina? A mí me gusta escucharlos por dónde van a andar Que es una manera de agradecer también por ello ¿De acuerdo? Ahí sacaron Bueno Villa Amalia Alderetes Villa Urquiza Saluditos Saludamos, ¿sí? El 12 20 de Manuela Pedraza Termas Santiago Ralos también saludamos Para Juan Manuel Para Juan Gabriel Para Enzo Tello Que cumplieron años esta semana Le mandamos el saludo Para las chicas de la Feria del Dique de Termas ¿Sí? Que también nos ven allí en Termas de Riondo Termas de Riondo Bueno, ahí está Y la familia Molina Y también Serrano Para Dilan Y toda la gente de Bellavista Para Mariana Zárate Que está cumpliendo años ¿Sí? De parte de Matías Saludos para la gente De Obras Municipales Obras Municipales De la Capital Le mandamos el saludo también Para la familia Chávez Para la abuela Lucy Para la familia Díaz Y Romano Y Biondi Y a todos los familiares De hecho de los músicos Que hacen un terrible aguante Para que ellos puedan estar acá El domingo 24 O sea, mañana Van a estar en Los Ralos En el cumple de la radio de La Merced Allí Que le mandamos el saludo Que están también Celebrando el día de la Virgen de La Merced El sábado 30 En Villa Nueva Esperanza Y en Chiquilgasta El domingo 1 de octubre Están en la fiesta privada De la familia Fabrizani Y el domingo 8 En una peña Allí en Tafi Viejo ¿De acuerdo? Así que una agenda interesante Como siempre Contacto y comunicación Recordame ¿Cómo pueden ser para contactarnos? Facebook Sí Impacto Hernán y su impacto Allí Ajá Sí Ahí Sí Y aquí Y el número es 381-52-95-872 Perfecto Y bueno Y como fue ahí Hernán y su impacto Y Hernán Martínez Llama en ese número Tan solo por contrataciones No para cobrar nada ¿De acuerdo? Porque ya está bien identificado Los que van a cobrar Chicos, muchas gracias ¿De acuerdo? Muchas gracias Nos dejamos la canción más ¿Sí? Ubicate allá vos Así directamente no es inconveniente Y pegadita la pausa señores Hernán y su impacto En Elegido ¡Vamos! ¡Vamos! Un pasacalle donde dice Te amo Te amo Escrito con letras de mi alma Un hombre Te amo ¡Suscríbete! 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 Con tu nombre y con el mío, soy tu enamorado, lo sabes muy bien Tus corazones ardientes, justo en el medio yo dibujé Y es el signo de la vida, es el pasacalle de nuestro querer Pasacalle donde dice, te amo, te amo Descrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo Pasacalle donde dice, te amo, te amo Descrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo Soy de tu pasacalle, frente a tu casa, bella mujer Con tu nombre y con el mío, soy tu enamorado, lo sabes muy bien Tus corazones ardientes, justo en el medio yo dibujé Y es el signo de la vida, es el pasacalle de nuestro querer Pasacalle donde dice, te amo, te amo Descrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo Pasacalle donde dice, te amo, te amo Descrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo Pasacalle donde dice, te amo, te amo Descrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo Pasacalle donde dice, te amo, te amo Descrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo Pasacalle donde dice, te amo, te amo Pasacalle donde dice, te amo, te amo